Amimo Amimo Abrázame, abrázame Antes que me muera, antes que me fuera Abrázame, abrázame Quiero que me abrace fuerte El abrigo que me mantiene caliente Ya en tu vida no me siento presente Me alejo y tu tocar ya no se siente Siento que nos queda entre los dos pendientes Mi labio mordido con lo tuyo siempre Un poquito loco me mata la mente Ya no hay nada que sea para siempre Mi sangre, tu sangre, mi cuerpo, tu cuerpo No puedo perderte si ya no me pierdo Mi mente, tu esencia, está claro No hay ciencia, no quiero coherencia Ya para eso estoy muerto Para eso estoy muerto Para eso estoy muerto Abrázame, abrázame Antes que me muera Antes que me fuera Abrázame, abrázame 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 Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame, abrázame, abrázame